La ecuación es muy sencilla, siete máximo y si el Duca se lastimó como extranjero, tiene que entrar un mexicano. Siete registrados, pueden jugar los siete, pero nada más puedes tener siete registrados, va a ser tu máximo de extranjeros. Y se lastimó, si salió expulsado, si está lesionado, a fuerza tiene que entrar un mexicano. Entonces las oportunidades aumentan y esto conllevaría a tener un mejor nivel de jugadores mexicanos, con esto llevaría a que la selección estuviera mejor.